Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona esta bomba estacionaria. La compramos inicialmente por todos los problemas de incendios forestales que hemos tenido y la adquirimos para tener a la mano un elemento que nos va a ayudar a combatir el fuego o los focos de incendio de una manera inmediata mientras llegan los bomberos o las respectivas autoridades a ayudarnos o a soportarnos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Antes de comenzar este video, quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes por esta temporada de incendios, todos los que nos han escrito, todos los que nos han llamado, todos los que han aportado sus oraciones para pedirle a Dios que envíe la lluvia, pero especialmente a algunas personas que con sus generosos aportes permitieron que compráramos esta máquina cuanto antes. Bomba estacionaria Agroforce. Como siempre, la compramos en Agropaiza de Ubaté. En esta caja agregamos unas cosas que no venían en la compra y ya les vamos a explicar por qué. Tenemos cuatro tarros de litro de jabón rey líquido y compramos adicional un aceite lubricante 15W40 que es especial como tal para la estacionaria y para el motor vamos a utilizar móvil 20W50. Viene con una lanza. Esta lanza nos va a permitir escoger en parte la presión, pero también qué tan direccionado queremos el foco, si queremos que sea chorro o si queremos que sea un aspersor más abierto. Aquí está nuestra estacionaria, pesa alrededor de unos 20 kilos, no más que eso, tal vez 16 a 20 kilos y como ven acá es de la marca Agroforce. En la caja tenemos esta manguera que es la que nos va a alimentar. De esta manguera vamos a poder sacar el agua del tanque y en la punta tiene algo muy importante que es un filtro. Recuerden que a veces vamos a necesitar sacar de pozos, de reservorios y cualquier pequeña partícula va a bloquear nuestras lanzas. Gracias también a la gestión de Agropaiza pudimos tener dos rollos de 100 metros. Estamos contando con 200 metros. Acá tenemos a veces incendios o emergencias no tan cerca del punto de agua o la moto no puede llegar tan cerca al punto que debemos refrigerar. Entonces con 200 metros de manguera ya vamos a poder hacer un gran ejercicio. Es más, como esta puede funcionar con dos mangueras al tiempo, podemos tener dos personas a 100 metros atacando por diferentes lugares lo que necesitamos refrigerar. Y acá tenemos el segundo rollo. Una bolsa con repuestos, herramientas, con empaques, tarro de grasa porque necesitamos estar aplicando grasa para los pistones. Y tenemos una llave para las tuercas básicas que trae la máquina. Gasolina, aceite, aceite para el motor que se recarga aquí en la parte de atrás. Y debemos mantenerlo lleno de grasa en cada uno de sus pistones. El tanque que vamos a estar usando es este de 300 litros. Hay una persona que está muy capacitada en incendios forestales, un amigo mío y él fue el que me recomendó utilizar tanto este equipo como la estacionaria para apagar o para reaccionar inmediatamente a incendios como un tanque de 300 litros. Esta moto puede llevar 500 kilos, pero es mejor llevar 300 litros que equivalen a 300 kilos, bien llevados a llevar un poco más y que la moto pierda estabilidad y genere un riesgo más. Entonces por eso vamos a utilizar esto. Y aquí está el por qué tenemos el jabón rey. Él nos recomendó que si diluíamos jabón rey en el agua que vamos a utilizar para rociar o para refrigerar la tierra, vamos a generar más volumen y vamos a encapsular o generar capas que nos permitan que la tierra se mantenga refrigerada y no se vuelva a calentar tan rápido con el sol. Tenemos manguera para liberar presión, para desfogue y esta es nuestra manguera de alimentación con el filtro. Esta es la que absorbe el agua, esta es la que libera presión. Acá tenemos dos entradas de manguera para utilizar las lanzas, pero este mismo que estamos utilizando acá como desfogue, si tenemos cerradas las dos llaves nos va a mandar agua a presión por si queremos conectar una manguera un poco más gruesa para llevar a los incendios o simplemente para rellenar o traspasar agua de un envase al otro. Acá tenemos nuestra perilla para manejar las presiones, acá se nos recomienda manejar hasta 40 de presión, si necesitamos subir un poco más podemos llegar a 60, pero de ahí en adelante lo que vamos a hacer es sobre esforzar el motor, así que no es recomendable. Y tenemos esta perilla que es para liberar presión de manera rápida, si no liberamos presión al momento de retirar mangueras podemos lastimarnos nosotros o lastimar el motor. Botón on off, encendido, apagado, es una máquina de yo-yo, motor cuatro tiempos, funciona con gasolina, tenemos acá para cerrar el paso de gasolina cuando estemos transportando para evitar riegos de gasolina y tenemos nuestro choque. Y ahí arriba tenemos una palanca para regular la velocidad del motor, si queremos que trabaje muy lento o si queremos que trabaje un poco más rápido. Recuerden que para prolongar la vida del motor es muy importante, al principio antes de empezar a trabajar dejar calentar el motor y al final antes de apagarla sin trabajo dejar refrigerar el motor. Y esta tiene un filtro húmedo, un filtro de aceite que si nosotros vamos a trabajar en lugares donde hay muchas partículas debemos humectar esta esponjilla con aceite, llenar aquí al nivel de aceite para evitar que pasen partículas o micropartículas al motor por el filtro de aire. Esto es solo si vamos a trabajar en lugares donde hay mucho polvo, si no, no es necesario pero también nos ayuda a prolongar la vida del motor. Listo, vamos a probarla. Bueno yo realmente quedé sorprendido con la presión, solamente una vez en mi vida había trabajado con una estacionaria y la verdad me parece que funciona muy bien la máquina. Por recomendación del proveedor, antes de apagarla debemos desacelerar el motor, debemos bajar la presión, cerrar la salida que estamos utilizando y ya después cuando el motor esté un poco más tranquilo podemos proceder a apagarlo. Si llegamos a tener alguna novedad con esta máquina se los hacemos saber, recuerden es de la marca Agroforce y la compramos en Agropaiza UAT.